De la maldad a la PP Nuestro primo partido Estoy muy feliz Por los aficionados Por el primo Porque venir aquí siempre No se ve un equipo ganar No es muy bueno Pero un aficionado Hoy si gana Estamos felices todos Jujadores, aficionados También cuerpo técnico Creo que el último Después el gol De Tigres Que fue un momento Más difícil Pero el primer Tiempo Y también El segundo Tiempo Creo que jugamos bien como un equipo Sí Como lo dijo que Funciona bien Es siempre difícil Cuando al inicio De nuevo Baez Debe salir Con Marales Que venga adentro Y Sánchez Que regresa a su Centro campo Pero funcionamiento Pero funcionamiento De los centrocampistas Detrás Con Héctor Reynoso Y Perales Que juega Su primer Partido Como da inicio En campeonato Mexicano Creo que Todos han jugado Un partido Con alegría Con la ayuda De aficionados Que están muy cerca Detrás De el equipo Muy feliz Con los aficionados Hoy también Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video